Este fin de semana, el embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, fue exhibido en redes sociales robándose un libro en Argentina. El diario digital Infobae difundió un video captado el pasado 26 de octubre, en el que se muestra al diplomático mexicano tomando un libro de uno de los estantes de la librería El Ateneo en Buenos Aires, para luego esconderlo dentro de un periódico y tratar de salirse de la librería sin pagarlo. Pero el embajador mexicano fue descubierto por las cámaras de seguridad y tuvo que ser retenido en el establecimiento en la librería hasta que llegó la policía a hacer las indagatorias, pero, como es un diplomático, goza de inmunidad diplomática, así que lo tuvieron que poner en libertad. Pero, lo que no lo dejó en libertad, evidentemente, fue la difusión de este vergonzoso video en las redes sociales. Y es que, ya se descubrió que lo que intentó robarse el embajador mexicano, era una biografía, un libro de una biografía de Giacomo Casanova, con un precio de 189 pesos mexicanos. Eso costaba el libro que se intentó robar. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a través de su Twitter este fin de semana, informó que se ha ordenado el regreso a México del funcionario diplomático y que ha solicitado la intervención de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar cuál será el futuro de este hombre. Del cual, esta mañana, el presidente López Obrador dijo, tiene una trayectoria excepcional. El presidente López Obrador, esta mañana, cuestionado sobre este escándalo del embajador mexicano que se robó un libro en Argentina, dijo que no se debe hacer escándalo y que, en todo caso, debemos tener en cuenta de que los seres humanos cometemos errores. Así lo dijo el presidente. Entonces, digo todo esto para que, pues, se trate el asunto en su dimensión, no se afecte, no se destruya, pues, la dignidad de las personas, que cuidemos eso. Y si hay errores, porque también eso debe tomarse en cuenta, todos cometemos errores. Todos. Este, yo no sé quién pueda decir que no comete error. ¿En dónde está la perfección? A lo mejor, en la naturaleza, en el creador. Pero somos seres humanos. Entonces. La postura del presidente López Obrador, esta misma mañana, pues, evidentemente, ha levantado también, pues, comentarios y suspicacias, sobre todo, pues, comentarios de desaprobación de una parte importante del sector de la población que ha escuchado esta defensa que ha hecho el presidente López Obrador esta mañana a la actuación del embajador mexicano en Argentina, pues, por la contradicción, por el choque que hay entre el concepto de honestidad que el presidente ha dibujado y esto que se ha convertido, pues, en un asmerreír internacional, por lo pronto, de un, pues, no cualquier funcionario. Es el embajador de México, el representante de México en Argentina que ha sido exhibido robándose un libro y lejos de obtener, pues, una recriminación por parte del presidente de la República, lo que ha obtenido es un No hagamos tanto escándalo y tampoco acabemos con la dignidad de este pobre hombre que se pudo haber equivocado, dejando, pues, ahí una laguna de lo que es el concepto de honestidad que el propio presidente ha impulsado. O sea, hay honestidad completa o hay honestidad a medias. Vamos a ver en qué termina el tema.